Esta canción se llama Estruendo, es una canción que nació en México, la segunda vez que fuimos a México que oficialmente grabamos la canción, fue un momento muy fuerte en la atmósfera, realmente sentimos ese estruendo. Hubo mucha gente que empezó a testificar que estaban escuchando literalmente un estruendo en la atmósfera, gente que no sé, pensó que se estaba cayendo algo, que quizá las puertas se estaban rompiendo, no sé, pero es que era literalmente en el espíritu, pero literalmente también lo estábamos escuchando. E incluso muchos de nosotros, ¿verdad? Sentimos como que la tarima estaba en un estruendo, estaba temblando y de verdad que esta canción es una declaración de un rompimiento en la atmósfera, de una bienvenida al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo viene empoderando a su pueblo. Esto es para mí algo muy impresionante lo que vivimos y bueno, vamos a hacerla, vamos a empezar a cantarla. El sonido del cielo abierto, puedo oír. 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 Se está escuchando un desruendo, como se rompen los cielos, su espíritu descendiendo. Empoderando a su pueblo, se está escuchando un desruendo, como se rompen los cielos. Su espíritu descendiendo, su espíritu descendiendo, empoderando a su pueblo. Santo, santo Dios, santo Dios, oh mi potente, soberano Rey, la tierra responde. Santo, santo Dios, oh mi potente, soberano Rey, la tierra responde a ti. Unidos en un desruendo. Unidos en un desruendo. Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos. Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Como se rompe en el cielo Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Santo, santo Dios Oh mi potente soberano Rey, la tierra me esconde Santo, santo Dios Oh mi potente soberano Oh mi potente soberano Santo, tres veces santo Al Rey de gloria Cantamos aleluya Santo, santo, santo Tres veces santo Al Rey de gloria Cantamos aleluya Santo, santo, santo Al Rey de gloria Al Rey de gloria Cantamos aleluya Santo, santo Dios Oh mi potente soberano Oh mi potente soberano Rey, la tierra responde Santo, santo Dios Oh mi potente soberano Oh mi potente soberano Oh mi potente soberano No, no potente soberano Oh mi potente soberano Gracias.